En nombre del Gimnasio Moderno y de Editorial Planeta, les agradecemos mucho aceptar la invitación a esta conversación alrededor de esta nueva edición ampliada y revisada del libro de Elena Urán, Mi vida y el palacio, que creo que nos ha tocado a todos. Todos tenemos una promesa incumplida, un reclamo sin atender por parte del Estado colombiano o por lo menos mucha gente en este país y de pronto por eso es que el libro, bueno y por otras cosas, el libro ha encontrado tanto eco en los lectores de Colombia. Entonces, pues gracias. Elena va a conversar con Ana Cristina Restrepo, periodista de amplísima trayectoria, muchos la conocen o por lo menos la han oído en las mañanas en Blue Radio. Entonces, pues gracias y los dejo en compañía de Elena y de Ana Cristina. Muchas gracias Camilo. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación, gracias a Editorial Planeta del Gimnasio Moderno y gracias a ti Elena, para mí es un honor poder presentar tu libro, por fin. Por fin. Hay un momento muy impactante que yo creo que muchos de ustedes recuerdan y es cuando vemos una reconstrucción que hace unos años, Noticias Uno, que tiene una entrevista con tu mamá, Ana María Videgain. Hacen esa reconstrucción de la que después vamos a hablar aquí, que es parte de la reconstrucción que hizo también Forensic Architecture. Y cuando vimos las personas que pudimos ver esa nota, esa reconstrucción, pues parecía mentiras. Desde tres ángulos distintos se veía salir a las 12 y 17, a las 2 de la tarde de 17 minutos, un hombre cojeando sin camisa, inmediatamente su esposa lo reconoce y ahí cambia la historia de cómo se recuerda y cómo se mira el Palacio de Justicia. Aquí hay una obra preciosa porque no es solamente el plano amplio de lo que quisiéramos saber de una historia colectiva, sino también una historia individual, una historia escrita con las entrañas y con algo muy especial porque las personas que pertenecimos a cierta generación, hay una cantidad, una serie de cosas de esos momentos que está recreado en las escenas, en las descripciones. Entonces, es un viaje a conocer la historia, pero también es ubicarse en un momento en que todos nos acordamos qué pasó ese día, porque de alguna manera el Palacio de Justicia puede ser como el 911 para los Estados Unidos. Es un momento que todos recordamos que estábamos haciendo y que es conmovedor ver este, de alguna manera, diario de niña con la mujer que se convierte en una buscadora de una persona desaparecida que es su papá y en busca de la verdad. Quisiera, Elena, para empezar, que nos contaras, empezáramos con esa narración un poco, el momento en que pasas de ser buscadora, digamos, dentro de ti, como lo habías hecho en esos diarios, a decir, yo tengo que buscar esa verdad afuera. Bueno, pues, primero que todo, muchas gracias, Ana Cristina, por acompañarme. Como ella dijo, habíamos intentado antes y por diferentes razones no habíamos podido estar juntas. Gracias a todos los que están acá, a pesar de las marchas que hayan llegado hasta aquí. Bueno, pues, ¿cómo pasa? ¿Cómo es ese proceso? Es difícil reducirlo a un momento, porque es un proceso, pero estando en Berlín, donde viví muchísimos años, yo sí empecé como a escribir un poco buscando respuestas o intentando entender mis emociones acumuladas de mucho tiempo atrás, porque sí, lo había como negado y querido mantener ahí, ahí quieto como para poder seguir con mi vida, además algo tan complejo de entender. Y es, bueno, el momento, digamos, que uno de los detonantes, evidentemente es cuando aparecen estas imágenes y vuelve otra vez todo lo que había pasado 22 años atrás a estar presente. Entonces, ahí, pues, no puedo decir exactamente cómo, pero eso paralelo a estar viviendo en Alemania, que maneja de otra manera su pasado. Y años después, mi hijo y las preguntas frente a su abuelo fueron los que, pues, dijeron, bueno, ya, este es el momento, todos estos textos que había escrito buscando como entender las emociones, porque la escritura lo ayuda a uno precisamente a entender las emociones y a pensar, terminaron, pues, en un libro buscando darle respuesta a Manuel, pero también siendo consciente que tenía que darle a conocer esto al resto del mundo, porque es una historia, no es una historia solamente colombiana o latinoamericana, es una historia universal, o sea, la búsqueda de un padre o la búsqueda de la verdad es un asunto universal. Entonces, bueno, y fue como varias cosas que se fueron conjugando o sucediendo de manera paralela. La segunda exhumación del cuerpo de mi papá, aparecieron ciertas figuras en mi vida, y después, bueno, y después, no sé, todo como que estaba el cosmos ahí y dije, bueno, ya, este es el momento. Y bueno, y ahí estamos. Y una vez uno rompe como ese tabú, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás y ya no es suficiente tampoco. Entonces, pues, yo podría ahora escribir otro libro, con cosas que han pasado después de que escribí este libro. Porque ese es el asunto, esto es más que un libro en realidad. Es, pues sí, es mi vida, por eso se llama Mi vida y el palacio, pero es una historia que todavía no se ha, está inconclusa. Entonces, bueno, aquí seguiremos, puede ser que haya parte dos. Cuando empiezas a hacer todo ese ejercicio de memoria, la memoria es muy imprecisa. Háblanos un poco de esas primeras memorias que eran las memorias de Elena sola, lo que pensabas o lo que te acordabas tú sola y que de pronto tenías en notas, pero que ya después empiezas a hablar con tus hermanas, con la mamá, que ya empiezas, también después se empiezan a publicar libros sobre el Palacio de Justicia, pues muchos años después, pero cómo empieza a crecer esa memoria, es decir, cómo alimentas tus propios recuerdos con lo ya colectivo y de otras personas. En efecto, es muy difícil escribir sobre lo que uno quiso olvidar y me esforcé muchísimo para olvidarlo y mantenerlo bajo llave. Y después, pues, primero el deber que sentí de explicarle a Manuel qué era lo que había pasado, porque en mi casa sí no se habló de eso. Entonces, para bien o para mal, o mejor dicho, fue lo mejor que pudo hacer mi mamá, yo sí pensé que debía, sí, responderle a Manuel. Y bueno, y ahí ya cuando digo que esto va a ser más que textos sueltos, entonces empiezo a hablar con el resto de la familia y eso fue tremendo dentro de la familia, porque nunca nadie lo había hecho y menos, o sea, siempre hablábamos como sobre el proceso jurídico, en qué iba, si iba a pasar tal cosa, pero no como lo habíamos vivido cada una. Entonces, pues, me vi obligada como a romper el tabú y como reconstruir momentos a partir de lo que me contaban el resto de mis hermanas. Y después, bueno, también con muchos amigos, pues, hablé con Germán Castro, hablé con Gloria, su esposa, hablé con personas que estuvieron en ese momento con nosotros y es cierto que a medida que me contaban también como que algo se reactivaba, o por lo menos las emociones, las sensaciones. Y bueno, y así fui armando el libro, o por lo menos la parte más vivencial, ya después eso lo complemento con una investigación que lo sustenta, y después sobre eso también hay unas reflexiones. Sí, si en este momento te digo que nos devolvamos a ese 6 de noviembre, ¿eres capaz de devolverte o te cuesta mucho? Si en este momento nos pudieras contar lo que viviste en ese momento cuando tu mamá estaba en la universidad. Sí, sí, eso me acuerdo perfectamente. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela o en el colegio, en la clase, me acuerdo exactamente de cómo era la clase, de lo que estaba haciendo y cuando me llaman y bueno, y voy caminando, cruzo todo el patio y llego hasta la secretaría y ahí estaba pues estaba mi mamá esperando, petrificada y después bueno, cuando llegan mis hermanas y nos dice que mi papá acaba de llamar, que hay disparos en el Palacio de Justicia y que le pidió que nos recogiera. Y bueno, me acuerdo, sí, el recorrido hasta la casa, la llegada y cómo paulatinamente se fue llenando y llenando la casa de personas y cada vez pues la atención era más, más insoportable. Y sí, uno siendo niño como sin entender absolutamente nada, o sea, si ya para los adultos era difícil, para los niños peor aún. Me acuerdo claramente de un vecino que horas más tarde, ya cuando la cosa pues era como todavía más insoportable, el niño del primer piso que subió, sus papás estaban en la casa nuestra y era tal la atención que él como que se acurrucó contra una pared y se puso a llorar y pues era un niño del primer piso, o sea, pero esa era la aceptación. Hugo, entre esos momentos que describes, hay uno que a mí me tocó muchísimo y es cuando va tu amiguita y le das las esquelas. Cuando Elena tenía 10 años, tenía 15 y en esa época hacíamos colección de esquelas y la colección de esquelas era lo más preciado, o sea, tener una colección de esquelas era el tesoro de uno. Cuando tú se la das a tu amiga, ¿por qué tienes ese gesto de desprendimiento? ¿Qué crees que se está yendo ahí? ¿Por qué entregas algo que para una niña, pues para las niñas de esa época era algo como un tesoro tan importante? Sí, yo me acuerdo que me llamó la niña a decirme que los papás le habían dicho que me llamara y que lo sentía mucho y yo no quería que me dijera que sentía nada, yo no quería que hiciera referencia a nada de eso, nada, y que mañana o al otro día iba a ir a visitarme y yo me acuerdo que colgué sin siquiera despedirme y efectivamente al otro día fue, y no sé, todavía no tengo respuesta a eso, eso podría decirle un psicólogo quizás qué fue lo que quise ahí desprender, pero quizás como ya, no sé, la vida había cambiado, aunque duré mucho tiempo en aceptarlo, pero sí, por alguna razón le regalé todos los lápices de colores, todas las esquelas, los borradores con olores. Como si estuvieras haciendo una despedida de una parte de tu vida, como si estuvieras haciendo un cierre ahí. Sí, es muy raro porque eso, al mismo tiempo no aceptaba eso y yo estaba segura que en algún momento mi papá iba a timbrar, pero al mismo tiempo, sí, ese gesto fue como, ok, mi vida como la conocía se acabó acá. Hay un momento en que el dolor se convierte en una investigación y que te das cuenta que ese dolor tuyo no es tuyo, sino que es el de muchas familias. Entonces, hablemos un poco de ese tránsito a encontrar otras personas que tienen ese mismo dolor tuyo y que esa investigación va por ti, pero también va por otras personas que tienen también una serie de preguntas. Sí, son muchos momentos en ese sentido, pero podría, quizás, pues estando en Alemania, ahí fue, a ver, más o menos, poco antes, pero ya estábamos esperando como la condena de la Corte Interamericana, o sea, el tema estaba todo el tiempo ahí y… ah, sí, ya me acuerdo. Y fue Camilo Humana que me buscó, él estaba haciendo su doctorado y me hizo unas preguntas. Y, bueno, terminamos hablando sobre él y sobre mí, sobre yo, ¿cómo se dice? Sobre mí, de lo que era perder un papá de esa edad. Y para mí fue impresionante que más o menos fuera tan similar lo que él había vivido y lo que yo había vivido, lo que sentíamos, porque en ese momento yo no le había hablado con mis hermanas, por ejemplo, ni le había hablado con nadie. Y ahí fue como, wow, esto, o sea, realmente a otras personas les ha pasado lo mismo. Y es como… después apareció Alexandra Sandoval. Y después, pero todo esto era virtual, porque yo estaba en Berlín. Entonces, ahí dije, bueno, aquí en Berlín tiene que haber, pues como nos hemos dedicado a no solo exportar la guerra, sino a sacar y sacar personas que tengan que salir al exilio, debe haber colombianos o personas, en todo caso, víctimas del conflicto armado acá. Y ahí emprendí la búsqueda a ver cómo daba con ellas, porque uno no va por ahí. Yo tampoco me movía, digamos, con la diáspora colombiana. Y cómo encontrarlas. Bueno, finalmente hicimos un grupito. Entre esos estaba Erika Arellana, que vivía en Hamburgo y que ahora está acá, hijo de Nidia Erika Bautista. Y bueno, fue como la primera vez que tuve contacto con personas, con experiencias similares o paralelas del conflicto armado colombiano. Porque ya me había pasado con otras personas víctimas, no sé, las Balcanes o hijos de exiliados chilenos o todo esto, sí. Y eso también me… siempre como que algo pasaba. Pero directamente de Colombia fue ahí. Y bueno, ya pues como que después se fue construyendo sobre eso. En algún momento también vine con César López, que de hecho iba a tocar hoy una canción, pero quitaron el piano. Él me invitó a participar de un concierto que llamó La Resistencia. Estaba Ginette Bedoya, estaba Luz Marina Bernal, estaba Ricardo Silva, estaba… bueno, varias personas. Yo no vivía acá. Él me invitó y yo le dije, no, 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 César, yo te mando un video o lo que sea, pero yo no voy a Colombia, yo no voy a Colombia. Y me insistió, me insistió y finalmente vine, estuve tres días. Y para mí eso fue como, wow, ¿yo qué estoy haciendo por fuera? Yo en realidad tengo que estar acá. Y ahí empecé a sentir como el llamado o por lo menos, sí, las ganas de estar acá. Y bueno, hay un punto de autoconciencia en que te empiezas a definir o que sientes que eres una víctima del Estado. Cuando empiezas a sentir eso, ¿cuáles son las acciones que adelantas por tu cuenta? ¿Cuáles son colectivas, cuáles son con tu familia y ese proceso de asumirse a sí mismo como una víctima? Sí, eso fue en Hamburgo y eso fue sí cuando empecé a conocer víctimas de otras partes del mundo. Y que ahí me empecé a dar cuenta como estas similitudes y darme cuenta que, bueno, que ya, pues que no me tenía que dar vergüenza ni esconder más eso, porque pues finalmente no era culpa mía. Y ahí como que cambió radicalmente pues mi postura y ya empecé a contar y a decir, sí, a mí me pasó esto, después, pues estando en Berlín, entonces busqué el contacto con la Asociación de Juristas Alemanes, de jueces, y dio la casualidad que ellos conocían del caso del Palacio de Justicia porque la juez Luz Estela Jara, que ella condenó a Plaza Vega, ahora no recuerdo si fue en primera o en segunda instancia o en las dos, en primera, ella por eso pues sufrió fuertes amenazas, o sea, ella y su hijo, y tuvieron que exiliarse en Berlín con ayuda de FASOL y la Asociación de Jueces Alemanes, Pan para el Mundo. Entonces, bueno, la acogida fue algo que yo tampoco conocí, o algo que yo desconocía, como muy solidario, muy… dimensionaron completamente, pues esto que a los jueces los ataque, la fuerza pública, es algo que allá sí entendieron y supieron dimensionar, independientemente si la guerrilla entró antes o no entró antes, o esas cosas que aquí les gusta como que… o usan para relativizar, allá entendieron y para mí, pues… a mí me ayudó mucho también, cómo poner, pues, los puntos sobre la IVE. Y bueno, y después, no sé, qué sé yo, empecé a hablar con periodistas, con… ahí ya como que arranqué a hacer cosas que a veces ni sé para qué las hago, pero yo las hago, a veces funcionan, a veces no funcionan, no importa, ya es como una cosa que entra uno como en un trip y… hay una serie de nombres, hay unos hechos, pero también una serie de nombres, cuando coges la investigación, cuando dices, me voy a sentar a hacer esta investigación, ¿cuáles nombres estaban ya, digamos, ya estaban en una investigación, o qué tipo de presión se hizo con tu publicación? No te entiendo, ¿cuáles nombres? Cuando tú empiezas… nombres, por ejemplo, tengo a Luis Alfonso Plaza Vega, a Jesús Armando Árez Cabrales, a Rafael Hernández López, a Iván Ramírez Quintero, bueno, muchos de ellos en la JEP ahora. En el momento que empiezas, ¿cómo cambia? ¿Cuál es el tránsito del Estado en que está el proceso de ellos a cómo está ahora? Bueno, buena pregunta. Pues está… Arias Cabrales fue sí condenado hasta tercera instancia, hace poco pasó por la JEP, pero lo… ¿cómo es que se dice? Lo echaron, lo excluyeron, por no aportar a la verdad, como pensamos desde el principio, porque nunca mostraron ninguna voluntad en que fuera distinto. Y Plaza Vega, en tercera instancia acá en Colombia, pues lo… dijeron faltas de prueba, lo dejaron libre, lo cual no quiere decir que sea inocente. Nosotros ahora pues lo demandamos en Estados Unidos, en la Florida, por una ley contra la tortura. Sí, porque en Colombia no hemos encontrado realmente el respaldo que deberíamos tener para esclarecer esto. Entonces, pues no solamente la condena de la Corte Interamericana, sino ahora esta otra herramienta que nos brinda Estados Unidos, paradójicamente, porque como lo cuento ahora en la nueva edición, también Estados Unidos participó de esto. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero de resto, pues el caso de mi papá, desde el 2010, cuando le piden la renuncia a la fiscal Ángela María Huitrago, quedó completamente estancado. Hay otros casos que han avanzado un poco más, por desaparición forzada, y por lo cual, pues también Arias después termina la JEP, pero no… En el caso de mi papá, lo único que ha habido muy importante, pues fue gracias al trabajo de Ángela María Huitrago y José Darío Cediel. Y ahí quedó. ¿Hay algo sobre lo que pasó con tu papá? Bueno, hay, digamos, la gran historia que dice que, bueno, que por una parte era el juicio al presidente Belisario Betancourt, porque el presidente no había cumplido sus promesas, por otra parte está que se querían quemar los archivos, el narcotráfico, pero de la historia de tu papá, de la historia particular de tu papá, hay algo que mencionas sobre la causa de la desaparición, que dices que probablemente está relacionado con un asunto de discriminación por el color de su piel, pero también hay algo de tu papá y es los casos que tu papá llevó. Sí, digamos que lo del aspecto físico, más que que hubiera sido la causa, creo que fue algo que no le ayudó, pero no, yo pienso que no tengo casi certeza que ya lo tenían más que perfilado de tiempo atrás, de hecho en alguna reunión privada con intelectuales latinoamericanos de la teología de la liberación, Leonardo de Boff y bueno y otros, entró el DAS, los sacaron y le tomaron pues nota de su nombre y bueno, se tuvieron que ir, pero eso era una cosa privada, ya desde cuando él era estudiante y organizó estas manifestaciones en la Universidad de Antioquia, que le cerraron la posibilidad de seguir o de terminar el último año de derecho en la facultad, pues digamos que no es que haya sido mala suerte que salió y lo confundieron con un guerrillero, no, no, eso lo hablamos después con Daniel Coronel y yo le dije no, eso no fue así y pues evidentemente cuando le conté un poco mejor dijo obvio que ahí yo interpreté mal, porque desconocía esa parte, pero yo me atrevería incluso a decir que pues esto pasó con mi papá, pero con el resto de los magistrados que en ese momento sí eran personas comprometidas de fondo con la justicia, incómodos, pues algo similar pudo haber pasado, lo que pasa es que en mi caso de mi papá es donde hay más pruebas, pero sabemos que otros magistrados lo que los ultimó también fue un arma, una bala de militares de alto mando, no de la guerrilla. El papel de las instituciones colombianas en estos años exclusivamente con el, si nos concentramos en el caso de tu papá, ¿crees que hay algo detrás, o sea, quiénes están detrás de la ineficiencia de la justicia colombiana, especialmente porque en el caso de tu papá no es solamente la ineficiencia, sino que da la impresión de que se jala hacia atrás, no solamente que no se deja progresar, sino que se jala hacia atrás? Sí, y eso es lo que yo quiero un poco, o intento contar en el libro, cómo lo que significa enfrentarse a un crimen de Estado en Colombia. Sin embargo, yo creo que el caso del Palacio de Justicia es de lo más complejo, porque en el caso de falsos positivos ya nadie discute que sí, que hubo falsos positivos, incluso el caso de la UP, pero el caso del Palacio de Justicia es una polarización y una relativización y un negacionismo y un querer tergiversar constantemente, o sea, no hay consenso. Y lo que supone para una víctima tener que atravesar, pues primero, un ataque de estos, pero después el desprecio, porque finalmente es eso, de parte de las instituciones hacia quien vive algo así, el desprecio, la humillación, la falta de empatía, el fiscal anterior, el último que tuvo el caso, que ahora es magistrado en la Corte Suprema, Jorge Hernán Díaz, decía, por ejemplo, que no había desaparecidos, sino falsas entregas. Y esa falta de empatía, esa falta de empatía, pues es uno de los factores que permiten y hace que perdure la impunidad. Y así hay varios relatos, otro fiscal en otro momento también nos dijo, mi hermana le dijo, pero ¿cuánto tiempo más? Y esto fue como en el 2011. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que esperar? Y él le dijo, no, 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 es que eso va a ser rápido porque le tengo que dar respuesta a mis generales. Entonces, pues sí. Tú tienes, ahora que estás viviendo en Bogotá y cuentas todo esto de, es decir, tener en la cabeza siempre esta fijación de que ahí está la impunidad, que no se avanza, que hay tanta historia de dolor. ¿Tienes mapas en Bogotá? Digamos, mapas de ese dolor que tienes, es decir, porque todo el tiempo estás pasando por instituciones, estás por las instituciones que le hicieron tanto daño a tu familia por lugares donde se produjo tanto dolor. Es decir, hay lugares de Bogotá donde te produzca un verdadero o tristeza o horror. O sea, ¿cómo sientes a Bogotá, esta relación con Bogotá? Sí, el Cantón Norte me parece asqueroso. Eso es un lugar que tiene una energía inmunda, asquerosa. Me siento hablando como Gonzalo Guillén, pero... Pero es que es lo que me... Cuando nosotros nosotros volvemos en algún momento de las tantas vueltas que hemos dado, en ese momento volvimos de España y yo hice, bueno, el último año de colegio acá e íbamos al colegio español. Desde las torres cogimos un bus con mis hermanas, bueno, la que me sigue y la más chiquita. no sabíamos todavía nada de lo que... Pues porque eso era... ¿Qué año? Eso era como en el 90. Bueno, no sé. Íbamos pasando por enfrente de de caballerizas. El bus venía recto desde la séptima. O sea, no es que hubiera muchas curvas ni nada. Bueno, sabemos que no manejan precisamente suave acá, pero pasando enfrente de caballerizas, mi hermana menor se vomitó. Años después yo dije, qué impresión, qué increíble. Justo enfrente de ese lugar donde después aparece la billetera de mi papá, atrasada por una bala, donde torturaron a tantas personas y por eso dije, es que me da asco. Y esta es una también de las razones por las que yo sentí la motivación de solicitar a la JEP que se decretaran medidas cautelares, no sólo a la Casa del Florero, sino al Cantón Norte y el Cementerio Sur. Porque si bien pues ya no lo hago pensando en que se vayan a encontrar pruebas en este momento, pero sí creo que debería haber una placa que diga en este lugar se cometieron crímenes de lesa humanidad. Ya puede haber muchas más ideas más adelante, pero eso sería lo mínimo. ¿Tú qué quieres? ¿Qué sería reparador? Siempre hablamos mucho de la reparación, pero por ejemplo en tu caso ¿qué crees que sería para ti, para tus hermanas, para tu hijo, qué sería reparador? ¿En general o en… Pues mira, yo con relación a la justicia a veces como que todavía tengo esperanza y después digo no, ya. Entonces, es como una lucha constante con eso. O sea, la verdad, las reparaciones que te digan la verdad. Yo creo que la mayoría de las personas que han sido violentadas lo que quieren es que el resto de la sociedad conozca lo que pasó. Creo que eso es lo más reparador. Y por eso digo, evidentemente en el caso del Palacio de Justicia es donde estamos más lejos de todos los demás, que para mí era algo incomprensible porque en la JEP no fue considerado como un caso prioritario. La justicia ordinaria no ha dado respuestas, la JEP tampoco nos ha dado respuestas y bueno, y queda ahora lo simbólico. Entonces, por esto lo de las medidas cautelares puede ser algo reparador pero sé que me meto en terrenos complicados. Lo mismo, bueno, la solicitud de que le retiren las medallas a alguien que ya ha sido condenado. Creo que es lo mínimo pero creo que hay mucho temor, hay mucho temor a hacer algo que es lógico, que es lógico pero yo por ejemplo cuando pensé el Museo del Florero debería ser igual que en Alemania en los lugares por ejemplo donde estuvo la Gestapo se llama Topografía del Terror y ahí se explica cómo se utilizó ese lugar, hay exposiciones, hay paneles, donde estaba la Stasi, lo mismo, donde estaban los campos de concentración igual pero esto para después a partir de ahí hacer pedagogía y para mí eso es lo que debería pasar también en la Casa del Florero y cuando yo hablé la primera vez con el director de todos los museos pues sí, le pareció lógico pero bueno, mejor hablemos con la directora del museo entonces yo me fui a hablar con la directora del museo y la directora del museo me dice sí, pero es que hay tantas verdades y yo señora mire eso es algo fallado lea si quiere la condena de la Corte Suprema si no es suficiente la de la Corte Interamericana bases en eso sí, pero es que yo creo que más bien debería ser algo para el museo de la Memorillo pero si es que pasó acá entonces es como que sí, pero mucho temor todavía a dar ese paso cuando cuando pues para mí son solicitudes lógicas y supuestamente estamos hablando de una democracia el otro día estaba en el en la Universidad del Externado también y hablé con el rector también le hice una propuesta y también como que uno siente que si hay la voluntad pero después como que se piensa tres veces ¿cuál fue tu propuesta? pues mi propuesta es que es que tampoco yo quiero comprometer o sea si quiero comprometerlos obviamente pero considero que en el externado debería hacer un homenaje a los estudiantes que fueron torturados y que nunca han sido realmente nombrados fueron dos estudiantes de 23 y 21 años que en ese momento estaban adentro del Palacio de Justicia investigando en la biblioteca uno y el otro creo que iba a tomar un examen y bueno y se los llevaron al Charri Solano primero a la casa del Museo del Florero después al Charri Solano y fueron torturados violentada a ella le destruyeron la vida completamente a sus hijos hasta hoy no se atreve a a casi nada y estas cosas de estas cosas tiene que haber registro tenemos que saber lo que pasó y ellos tienen también derecho a que la sociedad reconozca su dolor entonces como eran estudiantes del externado y bueno sé detalles los que no desde el externado no debieron haber sucedidos pero bueno no sé yo la que lo cuente que lo cuente ella fue una respetuosa sugerencia al rector vamos al libro nuevo y al contenido del libro empecemos por la portada de esta foto tan hermosa esa foto ¿dónde fue? eso es en Bélgica nosotros estábamos en Bélgica mejor dicho yo nací en Bélgica porque mi mamá estaba haciendo el doctorado allá y mi papá iba y venía a Francia donde estaba primero haciendo unas maestrías y después estuvo en el Palacio de Justicia de París y y eso sí es cerca donde vivíamos eso es como otoño estaban como en otoño ¿te acuerdas algo de esa foto o no? no pero sí me acuerdo cuando salíamos vagamente porque era muy chiquita pero sí o sea sí los canales y los ¿qué te acuerdas de tu papá? lo que yo me acuerdo de mi papá es que era así supremamente alegre que es algo que yo asocio mucho a los colombianos que para aquí es normal pero eso estar echando chiste y eso es muy lindo y eso es muy colombiano mi papá o cantando silbando o pues burlándose aquí la gente se burla de todo el mundo a veces es un poco brutal pero y él era así en Alemania eso no se ve en Bélgica tampoco ¿sí? ¿y contigo? pues yo de niña era muy como muy corría muy rápido y a él le parecía eso buenísimo era muy niño lo que sería un niño es una estupidez en realidad y bueno eso me lo celebraba mucho ahí en el contenido nuevo que tienes hay un complemento pues que ya es es un complemento importante porque hay una reconstrucción y es la que hace la Comisión de la Verdad a través de la exposición de Forensic Architecture cuéntanos ¿qué viste ahí? yo creo que pues muchas de las personas que están acá estuvimos allá y creo que fue un trabajo impresionante el que hicieron sí yo conocí el trabajo de esa organización en Berlín en un evento esto era sobre las pateras del Mediterráneo y quedé tan impresionada con la precisión con la que trabajan que en ese momento me acerqué al director y al Weissman y le y le hablé del Palacio de Justicia y bueno pues sí muy interesante pero pues bueno digamos que y meses después me contó me llamó me contó que la Comisión de la Verdad lo había buscado y y que opinaba la Comisión de la Verdad yo no pues sí por ahí es yo me imaginaba que el trabajo iba a ser lo que fue que es lo pues lo más contundente de la Comisión de la Verdad en relación al Palacio de Justicia de hecho ahora resulta que bueno yo en el libro hablo de unos archivos desclasificados que conseguí a través del National Security Archive de Washington pero paralelo un periodista de RTBC logró acceder a los archivos o a los a los sí los documentos que tenía la Comisión de la Verdad con los desclasificados o sea de los desclasificados de Estados Unidos son muchísimos más que los que yo que los que yo encontré porque yo me limité en realidad al 6 y 7 que había pasado en esos dos días aquí son 8 mil folios y y bueno pues un poquito triste porque la Comisión de la Verdad tenía eso y porque no no lo presentaron antes pero bueno eh afortunadamente pues Forensic decidió que lo que iba a trabajar con la Comisión de la Verdad tenía que incluir al caso del Palacio de Justicia porque lo conocía por la conversación que habíamos tenido porque así me lo dijo el director si no no habría estado tampoco ahí y afortunadamente ahora este periodista logra acceder a todos estos documentos pero hay muchos más y ahora como que ese es otro de mis de mis objetivos que ojalá se desclasifiquen completamente y y más de los que hay ahora hay una dificultad con esos archivos y es que hay parte que está alterada está alterada o es es vieja o está alterada a propósito pero tú misma lo dices hay partes que están el negrito porque hay pedazos que quedan en reserva que están todavía en reserva pero cuando tú coges y comparas digamos el de la ¿cómo manejas ese material? ¿te entregan ese material y cómo empiezas? pues uno sin tener el conocimiento de cómo manipular ese material no me acuerdo pero pues leí todo y después vas comparando lo que dice el uno con lo que dice el otro y ahí vas encontrando respuestas además aunque esté tachados hay cosas que son muy evidentes como eso pues gracias a la ayuda de logramos con éxito acabar con estos terroristas y pues gracias a la ayuda de Estados Unidos o sea tuve con el experto en archivos le dije mira yo creo que es por ahí y él me dijo sí y pues concluimos en lo mismo que es lo que yo termino contando en el libro que me parece absolutamente escabroso gravísimo que es otra de las preguntas que yo me hago ¿por qué han tenido que pasar tantos años para que seamos nosotros o yo que tenga que ir allá a buscar esto? ¿por qué nadie se le ocurrió antes hacer esto público? ¿es porque se trata de Estados Unidos? ¿es por falta de curiosidad? ¿cómo es posible que ellos estuvieran con tanta anticipación? ¿que ellos tuvieran esa certeza? es decir como si hubieran tenido ese conocimiento con anticipación de lo que iba a pasar ah no lo tenía lo dice ahí por eso es increíble que hayan tenido esa certeza y que lo estemos conociendo tantos años después entonces por eso sería muy interesante o importante que se desclasificara completamente y el resto pues como sucedió en Chile para para completar esos huecos que hay todavía o por lo menos tener la certeza yo creo que eso es que eso sería lo que nos posibilitaría llegar a un consenso que es lo que falta en el Palacio de Justicia porque muchos de los que relativizan ambos se van a atrever a llamar a Estados Unidos comunistas terroristas porque dijeron y bueno y también pues si si hablan de cualquier acto cometido por por la guerrilla también o sea esto para izquierda o derecha o sería algo que nos ayudaría tal vez espero a conciliar un poquito estos archivos desclasificados dices que faltan pues todavía falta mucho por desclasificar a este material que accedes y que dices que la Comisión de la Verdad no sacó parte tú hablaste qué fue lo que pasó por qué parte no salió no y de hecho lo estaba pensando en estos días voy a voy a preguntarle a alguno de ellos no sé si Alejandro o a Pacho qué pasó si estaba eso ahí porque no no lo utilizaron esto que pasó con estos archivos desclasificados por ejemplo qué reflexión te genera sobre el papel del periodismo colombiano y de las instituciones colombianas frente a algo que se logra tener tapado durante tanto tiempo bueno eso sí sabemos que justo posterior a la toma a la retoma o a la masacre porque yo no hablo tampoco ya no hablo ni de toma ni de retoma porque es que nadie retomó ningún orden democrático y eso también es una falacia que nos han hecho creer entonces yo digo el ataque o la masacre pero pues la actitud de los medios fue hacer eco a la versión oficial eso pues lo cuento en el libro me lo contó Germán Castro Caicedo directamente cuando fue a hablar con Yamida Mate después de la llamada de mi papá y le dice por favor usted tiene que desmentir lo que están diciendo que ya salieron todos hay muchas personas todavía adentro y que le dice que no que no que eso es imposible que ya dieron la orden desde desde el gobierno de no de no transmitir nada ni entrevistas directas ni nada más al respecto y bueno Germán se va absolutamente derrotado y todos los demás se hicieron igual y después pues el presidente Betancur agradecía la actitud prudente de los medios y eso eso se ha mantenido y ahora por ejemplo sale esto de los de la de la participación directa y activa de Estados Unidos yo no he visto ningún como decir nada y a mí me parece una bomba tremenda entonces es como que seguimos en un letargo yo no sé yo no a mí me cuesta trabajo todavía entender muchas cosas en este país pero bueno este libro lo escribiste en buena parte para tu hijo Manuel o es una forma de entregarle esas memorias a tu hijo Manuel que crees que es lo que y ahorita pues antes de esta presentación estábamos hablando del posible homenaje que se haga o con niños o con esa tercera generación cuál es la historia que quieres que sepa Manuel y que conozca esa generación las generaciones que siguen de Manuel pues como Manuel creció toda su infancia transcurrió en Alemania y todo en Alemania te confronta con ese pasado digamos en frente donde nosotros vivíamos en una de las casas donde vivíamos por ejemplo había estaba la como como la agencia para el trabajo cuando uno está desempleado va a buscar trabajo ahí pero para los judíos ese lugar era donde los judíos cuando los empezaron a a a a a perseguir y a retirar de sus trabajos entonces tenían que ir ahí y los mandaban después pues a a limpiar vidrios pero en realidad era para ir teniendo el registro de quienes eran y y una vez llevándolo al colegio dice el niño con siete años como que pensaba mucho pero como así esto las bancas que estaban había fotos también de las bancas ahí enfrente era como no sé cómo se dice una bueno un camino ahí da igual no sé cómo se dice una promenade no sé un entonces las fotos en estas bancas no se podían sentar los judíos y el niño a las siete de la mañana pero pero cómo sabían que eran judíos entonces bueno estaban los archivos y por qué no entraron a romperlos y a esconderlos y siempre para él pero yo creo que un poco pues por la historia familiar pero también porque Alemania te obliga necesariamente a reflexionar sobre ese pasado hacerte preguntas cómo fue posible ahora aquí en Colombia pasó que en la en el colegio la maestra le puso hacer un una carta también que empezaba con los valientes héroes y pues para ella eso es como que los héroes pues un poco raro pero los héroes y los héroes son los que mataron a mi abuelo no son tan héroes y llegó a la casa y me dijo que se sentía incómodo que se había sentido incómodo haciendo eso al otro día él se lo dijo a la maestra que pues que el ejército había matado a su abuelo y la maestra afortunadamente tuvo una reacción muy buena le dijo que no que no sabía que lo sentía que le hubiera dicho que es que unas niñas de 12 le habían pedido que hiciera eso lo cual me dice bueno cuál es el criterio de la maestra digamos que ok hablemos sobre héroes porque en Colombia pues ayer me mandó un mensaje con mi hijo que me quiere invitar al colegio a que presente el libro con los niños de noveno entonces bueno muy bien pero pero sí bueno Manuel ahora ayer antes de ayer estuve con el presidente de la corte suprema y queremos ya el año pasado con Haroldo Quirós presidente entonces cambiamos se puso una placa con el nombre de la mayoría de las personas que perecieron o mataron en esos en esos dos días ahora fue atacada por sí por el mismo estado sí entró la guerrilla pero veamos que hablemos de crímenes de estado y estos eran administradores de justicia y el impacto que tiene eso es lo que hay que dimensionar el impacto a largo plazo que tiene para una sociedad y no se no se ha hecho entonces bueno entonces estábamos pensando cómo hacemos bueno involucremos a los la tercera generación entonces ahí pensaba bueno y qué tal tu hijo yo no sé yo le voy a preguntar si él estaría dispuesto y bueno le pregunté le preocupó fue que tiene brackets que se los puse hace dos días pero vamos a ver interesante también a ver qué qué pasa en su cabeza sí muy bonito con los nietos antes de darle la palabra al público Elena quisiera que nos leyeras un pedacito que tengo acá que me parece muy lindo porque creo que es como o siento yo que de pronto es como el origen del libro de la escritura en tu diario pero un día me encontré escribiendo mi historia partida en dos sobre guerra y paz hablaba de mis primeros años de infancia en Bélgica de la difícil llegada a Colombia con cinco años de edad y sobre el final de mi primera vida a los diez años con el asesinato de mi papá únicamente en aquella ocasión escribí sobre mi padre tengo diez años sigo en Colombia pero la verdad me cuesta trabajo yo ya no existo esto lo escribí con diez años perdí la persona que más quería la persona que me mostraba cómo salir adelante se lo llevaron y ya no vuelve mis hermanitas nunca van a poder tener un papá como el que yo pude tener por unos años todavía no lo puedo creer ahora ya no puedo ser la misma ya no puedo hablar de él porque ya no hay un papá y nunca lo volveré a tener ahora son muchos los niños que no pueden hablar de un papá porque perdieron una de las raíces que les enseñó a saber crecer con amor y de un momento a otro echaron un fumigante creado por el hombre llamado violencia que trata de buscar el poder llevándose miles de raíces y los que no se los lleva y los que no se los lleva con él los deja con rabia sin saber cómo hacer crecer el amor y cada rama empieza a caerse y ya es algo que no crecerá ni con agua ni con sol solo con la raíz que se la llevaron para no regresar el diario se quedó cerrado por muchos años y escribí muy poco y menos sobre el dolor todo fue puesto bajo llave y pretendí bloquear una y otra vez eso que crecía eso que crecía en mí sí esa fue la última la única vez que escribí qué belleza es una hermosura bueno si hay alguien del público tiene preguntas o tiene comentarios para Elena gracias Elena cuando hicieron la presentación se habló de deudas institucionales y en dos de sus frases usted habló de escribir otro libro y acabó de hablar de me cuesta trabajo hay un escritor que dice que los libros son buenos si ellos tienen varios libros y si uno de esos libros aunque esté escrito no está escrito mejor es de ese libro yo he escrito ya tres versiones usted le voy a preguntar es por ese libro que yo le he titulado la otra deuda usted pone en su libro sobre todo después de sufrir una pérdida de la que no hablaré acá esa pérdida es institucional o es personal hay personal hay un y le voy a decir que hay un derecho sí 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 hay un derecho y es a guardar silencio y los derechos son para ejercerlos sí puede ser para otro libro pero será otro tema es que este es tan grande que me consume mucho y esa es también la tragedia de ser víctima de este caso porque no lo deja uno como ni siquiera esa otra tragedia hacerse cargo de eso porque esta es como más no sé si más urgente no sé si más quizás por ser institucional es más insoportable y más indigna sí que la otra que es personal Elena primero quiero felicitarte por la interesa con la que hablas sentarse ahí no debe ser fácil no y yo creo que eso es una cosa que todos tenemos que valorar y este diálogo con Ana Cristina que es una mujer inteligente y sensible no podía llenarnos más ¿no? y pellizcarnos y sacudirnos la revelación sobre la participación de Estados Unidos en la retoma es un como bien dices es una bomba yo hasta ahora me entero ahora que que ha salido aquí y créeme que voy a ayudar a divulgarlo pero quisiera preguntarte al respecto ¿has tenido algún contacto con autoridades de Estados Unidos recientemente porque sé de primera mano que el gobierno americano hoy en día y sobre todo con Biden está en una tónica muy distinta de lo que era la política exterior de los 70's y 80's de los gringos ¿no? ¿has tenido alguna aproximación con ellos para buscar más verdad para buscar más responsabilidades para buscar más pistas de lo que pudo haber pasado? tuve sí con un diplomático que ya no está hace poco regresó a Washington y él me mostró como los posibles caminos evidentemente el más rápido sería que Petro le solicitara a Biden la desclasificación completa de los archivos pero no es la única y bueno yo sí le hice esa solicitud a título personal pues veremos si hay alguna reacción o no pero pero sí de hecho estaba pensando hablar con alguien allá directamente en el departamento de estado a ver como dije uno a veces hace cosas pues algunas funcionan y otras no pero pero bueno también mi hermana menor es gringa mi mamá también entonces puede ser que eso no sé tengo que averiguar mejor pero pero bueno por algo se empieza buenas noches Elena una sola reflexión porque he pensado mucho si pedía la palabra o no porque pues he venido a disfrutar de oírle de nuevo este relato sobre el libro en el que hicimos un acto en el externado hace un tiempo pero creo que si me quedara callado los primeros que protestarían serían mis colegas del externado porque yo hubiera guardado silencio y a qué me refiero el externado también fue víctima de este suceso tuvimos que enterrar 11 magistrados de la corte muchos auxiliares mucha gente conocimos el caso de la niña santo domingo y el otro estudiante Eduardo que nos estremeció muchísimo y usted ha relatado algo que yo no conocía y es que le dijo al rector del externado que debíamos tener una exaltación del papel o del sufrimiento que tuvieron los estudiantes y yo no quiero obviamente repito que yo mañana llegue al externado y me pregunten oye Elena dijo esto y tú te quedaste ya callado sobre todo porque mi especialidad no es quedarme callado y entonces yo creo que el rector le debió haber dicho y si no se lo ha dicho yo lo digo públicamente nosotros en el externado tenemos un jardín que lo llamamos el jardín y el parque de los mártires en homenaje a todas las personas que cayeron sacrificadas allí o que fueron humilladas y ofendidas no estoy diciendo que estén en desacuerdo con que se le haga un homenaje especial a estos dos estudiantes sino que simplemente quiero señalar si hay alguien que no ha sido indiferente en todo esto desde el día uno hemos sido nosotros en el externado y le voy a contar este detalle nosotros velamos en uno de los salones nuestros a muchos magistrados a Manuel Gahona Cruz al doctor Ricardo Medina Moyano a cuyos herederos yo represento hoy en una actuación en la JEP allá veo al magistrado y ese día llegó una corona fúnebre yo no sé cómo es que se llaman las cosas que mandan cuando una persona se ha muerto un arreglo fúnebre una corona fúnebre una corona y nosotros que éramos dolientes institucionales de lo que ha pasado cuando llegó la corona recuerdo un abogado externadista Felipe Pérez Cabrera se paró y rechazó una corona que llegó del doctor Belisario Betancur presidente de la República y le cuento ese detalle porque no es solamente un gesto de refe el día sino de que nosotros en el externado entendimos desde el día uno lo que ha pasado y ustedes me excusan que yo haya pedido la palabra para decir esto pero entenderán que no me podía quedar callado yo la felicito y aprecio mucho el valor que usted ha tenido y sobre todo el que va a seguir teniendo muchas gracias no, muchas gracias Ramiro no, yo sé ese papel que ha tenido el externado pero siempre podemos hacer más y bueno y ahora me refería concretamente a los dos estudiantes y yo pienso por ejemplo en la Universidad de Munich los estudiantes se llaman la blanca rosa la rosa blanca bueno tuvieron un papel distinto pero eran estudiantes de la universidad y hay que hablar de eso también entonces pues creo que ahí podemos todavía hay mucho por indagar y por registrar pero sí sé que el externado ha tenido un papel o ha tenido esto muy presente siempre eso sí Andrés Elena cómo concilia o qué piensas tú de cómo se concilia tú hablabas ahora sobre la directora del museo del florero que te decía no es que hay muchas verdades que no sé qué y pensaba a propósito de esto en estos días Paloma Valencia para atacar al presidente Petro puso a circular un video de la hija de un magistrado diciendo que que ella por alguna no sé cómo se ha enterado o su papá o algún amigo que había visto cuando los guerrilleros habían ajusticiado a los magistrados y yo recordé ese momento siempre a Eduardo Umaña que Eduardo Umaña antes de que lo mataran y tú sabes que hizo la investigación más grande de eso Eduardo siempre dijo la forma más fácil de verificar es que las armas que más los fusiles que tenía eran muy diferentes a la dotación del ejército que es un poco lo que pasó con la muerte de tu papá cómo porque esto va de nuevo lo mismo porque no se saca la realidad de lo que pasó que es lo que tú preguntabas en el libro de Guillén las preguntas que haces porque nunca se habló con las bomberos con las personas de eso que movieron los cuerpos que limpiaron todo o sea en ese afán de destruir toda la evidencia terminaron tergiversando la verdad cómo se logra cambiar todo eso ¿cómo se logra cambiar todo eso? pues que exijamos en conjunto que nos cuenten a todos qué pasó y no que lo dejemos como un asunto entre las víctimas y los responsables tal vez ahí pueden pasar cosas pero mientras se siga manejando estos crímenes como algo que no tiene que ver con nosotros y que miren las víctimas cómo lo hacen pues tal vez así Buenas noches un tema que ha sido ampliamente abordado al menos desde la academia alrededor de los horrores de la humanidad es el tema del perdón y por eso a mí me gustaría preguntarte cómo has vivido cómo has entendido el perdón a raíz de tu experiencia el perdón pues bueno primero primero que todo pues tiene que estar claro a quién tiene que haber un alguien que pida perdón y pues desde el estado hubo un acto a regañadientes sí no fue no fue reparador digamos si ese era el objetivo no lo fue al final del acto entró una comitiva del ejército como una demostración clara de poder cosas que tal vez en ese momento tampoco no se pensaban mucho cosas como las víctimas sentadas atrás nos dijeron nos dijeron cómo debíamos hablar hoy creo que hay mucha más reflexión al respecto creo que Colombia en eso se ha avanzado un montón un montón entonces digamos que ese ha sido el perdón desde el estado de parte de y puede ser que otras personas que tienen que ver con este caso digan otra cosa pero yo aquí pues desde lo personal luego ex militantes del M19 que evidentemente tienen también una responsabilidad pues sí me han abordado muchas veces y me han pedido perdón y ha habido muchos espacios organizados por ellos mucho raíz del libro también y a partir de ahí la relación es distinta porque sí ha sido como algo más sincero faltaría un acto colectivo faltaría les daría bien a ellos también daría bien al país pero pues lo que pasa es que yo no sé yo no como no nunca sentí como un odio ni rabia ni nada o sea yo sí sentía rabia pero no hacia alguien o a este nunca pasé por eso gracias a Dios entonces pues más he intentado lidiar con mi propia vida a ver cómo lo llevo pero no sí no sé es una pregunta difícil Elena muy buenas noches yo soy Marcela Riascos soy nariñense víctima también de desaparición forzada con mi padre desaparecido hace 32 años en un municipio golpeado por el conflicto con una violencia permanente y quiero manifestarte mis felicitaciones así como tú hay muchas familias muchas personas que al igual que las dos hemos tenido que pasar por el flagelo de la desaparición el tener a un ser querido privado de su libertad privado de su familia de sus sueños de su vida como tal es algo que fragmenta la vida social la vida familiar la vida personal y que de cierta manera estas situaciones nos han llevado a fortalecernos de una y otras mil formas porque las situaciones han sido duras en los diferentes contextos como desaparecen las personas considero que la desaparición es uno de los delitos que deja marcadas huellas imborrables en las vidas de cada ser querido que pierde en razones digamos en circunstancias diversas a sus familiares si bien es cierto cuando yo te escucho a ti en tu libro o cuando tú manifiestas todas las emociones yo creo que en ese sentido hay una deuda histórica de de Colombia de la sociedad como tal no en una reparación económica o como lo nombran o como es el derecho legal sino es en una reparación emocional en las víctimas del conflicto armado la desaparición deja huellas imborrables en la parte emocional psicológica porque son dolores que son difíciles de superar que de cierta manera como muchos y muchas mujeres lideresas buscadoras organizaciones lo llamamos es un luto en vida porque es una incertidumbre permanente del saber qué pasó quién se lo llevó quién dio la orden y no tener en este país realmente una luz que nos lleve a esa verdad que tanto esperamos es una lucha realmente considero en ese sentido que tenemos una obligación moral también de parte de la sociedad de todos como ser humanos de ponernos en los zapatos y en el dolor del otro si bien es cierto a veces uno considera que no está exento a pasar este tipo de situaciones pero no importa el estrato social no importan las condiciones a veces uno sale de su casa y no tiene la garantía de regresar como sale es muy difícil llevar este dolor es muy difícil también hacer réplica y ser la voz de los que no están y de las personas que seguimos luchando por mi parte hoy yo agradezco a Dios el estar en este espacio agradezco a la doctora Luz Janet que está acá atrás mío porque a veces las situaciones se dan en la vida y créeme que para mí es un proceso muy importante el escucharte el saber que también existen personas en diferentes contextos como también desaparece tu padre que están esperando esa verdad que todos con ansias anhelamos así que nos unimos en ese mismo sentir y nos arropamos en ese dolor Elena felicitaciones muchas gracias alguna otra pregunta comentario ¿cómo estás Elena? hola yo te tengo que dar las gracias porque sobre la toma y la retoma del Palacio de Justicia yo he leído mucho pero el libro que realmente quiebra mi presencia lo que es evidente en este momento es que si no es por tu libro yo no estaría aquí mis hermanas tampoco estarían acompañándote que no pudieron venir pero están contigo pero lo cierto es que los hijos de los magistrados y me volteo a mirar y tengo que disculparme si hay alguno pero creo que soy el único hijo de un magistrado que está acá y estoy acá porque nosotros nos hicimos invisibles y la escritura de tu libro al menos a nosotros nos empezó a ser visibles y queremos acompañarte vamos a estar cerca de ti ahora cuando tú mencionaste que vas a escribir un segundo libro yo creo que la toma y la retoma del Palacio de Justicia se merecen no solamente uno bueno ahí está libro de Ramón y muchísimos otros pero con todo lo que se ha seguido investigando y con todo lo que ha seguido saliendo con toda la cantidad de cosas que hay en los juzgados guardadas que la JEP lo que debía hacer en un momento dado era proteger esos archivos y ponerlos en un lugar después de la toma del Palacio de Justicia hubo intervinieron jueces interrogaron muchos soldados todas esas versiones están ahí eso es lo que hay que empezar a hacer es desempolvarlo pero lo del Palacio de Justicia exige tres tomos y cada tomo tendría que tener muchísimas páginas porque es un tomo que tiene que contar lo que fue antes de la toma del Palacio lo que fue durante la toma del Palacio y lo que fue posterior y van a salir muchas verdades yo siempre he sido muy escéptico de la verdad pero se están empezando se están empezando a dar algunos pasos y yo creo que si no somos nosotros los testigos de esa verdad seguramente por fortuna lo van a hacer nuestros tataranietos entonces pues creo que hay que seguir luchando te agradezco no a ti Álvaro muchas gracias por estar acá hay una responsabilidad de las personas que se tomaron el Palacio hay una responsabilidad de los militares que como tú lo dices cometieron la masacre o retomaron el Palacio pero hay un tema que no se ha profundizado es la responsabilidad de los civiles por acción o por omisión en los hechos que desencadenaron el tema del Palacio es decir el presidente de la época pues así ya no haya fallecido él terminó aceptando que él asumía la responsabilidad pero más de eso no pasó nada los ministros que estaban en el Consejo de Ministros durante los momentos del 6 y el 7 de noviembre las decisiones que ellos tomaron digamos toda una sociedad civil en cabeza de unas autoridades civiles que estaban al frente de la situación eso nunca se ha profundizado hasta qué punto sería importante también abordar ese camino y ese tema el de los civiles que tienen responsabilidad en los hechos que pasaron el 6 y el 7 de noviembre por acción o por omisión porque dejaron de hacer el mismo tema de la policía o de los generales de la policía que informaron una cosa los bomberos que informaron otra la defensa civil que iban a hacer unas gestiones que no terminaron realizando absolutamente nada y que desencadenaron todo lo que pasó en esos días ¿has pensado en esa parte digamos de que se profundice esa investigación también? claro pues es que son ¿qué tal? no fueron ahí unos militares locos esto tuvo el aval de los civiles obviamente y en el libro sí indagué en las en las ¿cómo se dice? en las actas ¿tan qué? de la consejo del ministro gracias y bueno y ahí también uno encuentra pues unas cositas que me dice por Dios o sea Jaime Castro diciendo que tirara los cuerpos en una fosa antes de que de que los vinieran a reclamar es como ¿y no pasó nada? eso es un delito entonces pero pues eso es el sistema de impunidad ¿no? ahí pero claro que no que es importantísimo importantísimo ¿no? también ¿qué pasó con la Cruz Roja? ¿qué pasó con los que hacían el aseo que ayudaron a limpiar el edificio? ¿qué pasó con los edificios de al lado el personal? porque también tendrían algo que decir los mismos del museo del florero que los sacaron según entiendo los pero por ahí había alguien en Italia que tenía algunas cosas que contar las que yo me enteré o sea hay tantas cosas que muchas personas vieron o hicieron o dejaron de hacer y y sí claro reducirlo esto solamente los militares no no hubiera sido posible si si no hubiéramos actuado los civiles como pues hubieran actuado como actuar en los archivos desclasificados completamente de Estados Unidos podría también haber mucha respuesta ahí ya después miraremos los de acá creo que son incluso más difíciles los de Colombia que los gringos aunque los del DAS ya gracias a la gente por lo menos las personas que tenemos que ver con el caso del Palacio de Justicia podemos solicitar que no los dejen ver en el Archivo General de la Nación ¿alguien más? bueno cuando uno lee el título de tu libro Mi vida y el palacio no se imagina que va a ser una historia de princesas y no se imagina lo que va a pasar adentro la historia de horror que está narrada adentro yo te agradezco mucho Elena por haber abierto esta puerta para tantas personas es tu vida y es el palacio pero es la historia del país y la historia de muchas personas y creo que de aquí saliste con tres libros llegamos con uno y salimos por lo menos salimos mal contaditos salimos con tres pero hoy existe una puerta muy importante muchas gracias muchas gracias a ustedes a ti Ana Cristina se vino desde Medellín para acompañarme tan divina y bueno a todos ustedes de verdad porque pues son venirse en la noche a escuchar esto una historia más de víctimas yo sé yo sé entonces lo agradezco mucho es un libro maravilloso mil gracias 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 Gracias.